No es lo mismo ser un soldador en América Latina que un soldador en Canadá. Aquí no hay trabajo, señor. Usted se perdió. O sea, no sé qué hace acá. Ah, bueno, esa es una confesión muy grande que voy a hacer hoy. ¿Cómo alguien puede migrar a Canadá en el 2024 con trabajo? Se puede migrar con trabajo. Sí se puede hacer. Pero cuidado, Gary. Cuando dicen yo necesito trabajo y trabajo ahí en Canadá, pues se hace a veces una relación simple de decir, dígame dónde aplico para que me vaya a Canadá. Y ahí es donde comienza a haber mucha desilusión, mucha frustración. Porque dicen, ¿cómo es así? Que yo no lo puedo encontrar el trabajo. ¿Hay campañas de reclutamiento, sea de parte del gobierno, sea de manera privada? O sea, que trate usted de buscar en los buscadores de empleo. Que trate usted de irse a las ferias o trate usted de aplicar. Pues voy a decirte realmente qué es lo que pasa. El primer error que hay, Gary, es que uno esté informado de lo que yo quiero hacer en Canadá. No siquiera de las leyes, ni cómo funciona. Es como cuando uno se avienta a armar un mueble. Dice, yo no lo sé armar. Y al rato, uy, espérame. Ay, me sobraron piezas, me faltan piezas. ¿Pero por qué no tengo mi mueble terminado? Pues porque no leyó el manual. Antes de que usted comience a postular, a aplicarse, yo diría, vea el manual. ¿Cuál es el manual? Yo tengo algo definido como el manual personal. No el manual de cómo encontrar empleo, ni el manual de cómo yo voy a aplicar. No, 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 no. Olvídese de eso. Yo les confieso honestamente que las personas que aplican ni siquiera tienen la menor idea de lo que significa su profesión en Canadá. No es lo mismo ser un soldador en América Latina que un soldador en Canadá. Por las normas del trabajo, por los códigos de trabajo, la especificación, el vocabulario que se utiliza. Si tú vas a hablar con un empleador de Canadá, ¿qué vocabulario vas a utilizar? ¿En inglés o en francés? Que usted tiene que comenzar a educarse, en primer lugar, su profesión. Y hay una plataforma increíble. Tiene todo lo necesario para que usted tenga el manual de su profesión. Esta es una plataforma del gobierno canadiense. Aquí la tienen, por favor. Es Job Bank Canadá. Ahí yo diría que es como su guía. Mire, lo que usted tiene que hacer es, por ejemplo, si digo yo soy cocinero, pues voy a poner en inglés la palabra cook. Y ahí le digo yo, oiga, ¿dónde están todos los puestos de cocineros que hay? Ahora sí que usted ponga a escoger en dónde ve, donde hay mayor probabilidad de empleo. Pero yo no le dije que usted aquí iba a encontrar el empleo. Ojo, estamos en la primera parte. Y entonces, acá tiene usted que buscar la profesión como tal. ¿Qué significa ser cocinero en Canadá? Y usted ahí tiene el idioma donde va a entrar a trabajar, el puesto del perfil del trabajo. Aquí está la descripción. La cuestión de las habilidades que tiene que tener. Es lo que usted tiene que aprender. Tiene que hacer mínimo, Gary, una búsqueda de qué es su profesión, dónde se encuentra, cómo están las estadísticas, los crecimientos en cada provincia. Esta información, tienes tú que saberla muy bien, los trabajos, qué es lo que se requiere ahora para un cocinero. Ahora, depende. Si está en Alberta, va a haber alguna cuestión reglamentada de la provincia. Quiere decir de que los profesionales, las personas que están postulando, son rechazados, porque hay mucha desinformación, no hay mucha información que la persona tenga sobre su puesto de cómo funciona la profesión en Canadá. Exactamente. Cuando tú te vas a sentar delante de una persona que te va a contratar, si tú le comienzas a hablar de tus cosas y de tus perfiles y tus futuros en la profesión, pues obvio que si van de acuerdo a lo que tú te informas y te empapas del contexto a donde vas a llegar en Canadá, te va a facilitar. Si ya vas a hablar ya de un nombre, de un título, de habilidades que tienes, investigate todo lo necesario y eso lleva bastante tiempo. Entonces, la postulación va a comenzar a ser algo interesante. Si tú eres un empleador y tienes un restaurante y quieres contratar a un extranjero, el gobierno te va a pedir en primer lugar que postules tu candidatura para autorizártela en JobBank. Primero tiene que postularla para los canadienses y tiene que postularla para los que apliquen por JobBank. Tú quieres que tu amigo venga de México, pero el gobierno quiere que contrates primero un local que están en esas de JobBank. En JobBank van a llegar varios cocineros que no es tu amigo que está en México. Tú vas a decirle, no, este no tiene las características, porque no sabes hacer tacos al pastor. Entonces lo vas descalificando y señor, yo no encontré nadie en la plataforma que cumpla mi perfil, pero yo le tengo a esta persona que sí cumple con los criterios. Eso se le llama un LMIA, un Labor Market Impact Assessment. Conclusión, todos los que busquen comida mexicana para el restaurante que yo tengo aquí en Canadá, todas esas ofertas que están ahí, ¿tú crees que son reales o de alguna manera son ficticias? Según lo que logro entender, de cierta forma son ficticias. Efectivamente, Gary. Ahí está una frustración número uno. Aplicas y aplicas y nadie te responde, pues ni siquiera te van a responder porque esa no es real del todo, porque tú ya tienes a tu candidato y que vas a descalificar el que no sabes. Oh, ok. Y ya, yo ya tengo el mío porque le pruebo que no hay nadie capaz de hacerlo. Eso es solo un prerequisito para que tú puedas autorizarte a tu amigo que quiere venirse como trabajador. No significa que todas, no significa que todas. Hay realmente empleadores canadines que dicen, ay, estoy buscando alguien que sea cocinero. El gobierno me dice que la ponga ahí, pues ahí la pongo. Entonces, esa sería una forma en la cuestión de la aplicación. O sea, sería como hacerte una oferta de trabajo. Un muñequito de paja que no sirve para nada. Si JobBank son un poco ficticias y la mayoría no son verdaderas puestos de trabajo, ¿dónde lo consigo entonces? En primer lugar, usted infórmese, edúquese, conozca al detalle salarios, lugares, nombres, estadísticas, prospecciones. Todo lo tiene ahí en JobBank. Es una excelente plataforma para educarse, para informarse. De acuerdo. No es para buscar el empleo, ¿eh? Porque el empleo, ya aclaramos, punto dos que hablamos, Gary, puede que sean ficticias. O que yo, tercer elemento que va a ayudar bastante, usted cree que si usted es cocinero, envía una oferta de trabajo como cocinero, la misma hoja de vida, el mismo currículum, es que a todo el mundo lo envía igual. Eso no va a tener el impacto necesario. Todos los empleos tienen su particularidad. Si usted pone en su hoja de vida, estimado señor Tim Horton, que usted hace galletitas, yo soy especialista en hacer galletas. ¡Wow! ¿Qué tú sentirías con esa hoja de vida que tú la ves? ¿Tú la sientes que es más atractiva? O alguien que diga soy chef y hago de todo. Hago pasteles, hago salchis, hago sancocho, hago hasta chimichangas, hago todo. Es hacer una hoja de vida dirigida a la empresa y yo le voy a poner las palabras que él quiere escuchar. Si no, no me va a entrevistar nunca. Yo pongo la palabra que yo hago galletas porque yo sé que la empresa hace galletas o que no está buscando un cocinero, está buscando un ayudante. Entonces yo mi hoja de vida, mi currículum, lo adapto para decirle yo soy un excelente ayudante. Ahora sí te voy a hacer caso a tu hoja de vida y quita lo que no quiere escuchar tu empleador. Ahora, ¿dónde va a poder aplicar? El 80% de todos los trabajos en Canadá, agárrate bien Gary, no están postulados. ¿Y qué yo hago como una empresa natural? Si yo digo, yo soy un restaurantero y necesito un cocinero y aquí tengo un cocinero mexicano, ¿qué crees que voy a hacer? Le digo a un mexicano que le digo, oye, ¿tú no tendrás otro mexicano que haga cocina y que sea lo que estamos buscando? O a veces lo hacen en su gremio, en las reuniones de restauranteros, ¿qué crees que hacen entre otras cosas cuando nos reunimos a tomar un cafecito con los restauranteros? Oigan, ¿no tiene por ahí alguien que tenga un cocinero que se va a hacer? Sí, yo lo tengo. ¿Es que ese cocinero se postuló? No se postuló. Tendrías que llegar a ese 80% y el 80% es que tú entres en contacto con el gremio de cocineros o profesionales o que tú contactes directamente a ese empleador que a lo mejor nunca estaba esperando un cocinero y que llamaste a Recursos Humanos oiga, mire, yo me presento, yo sé que no está buscando un cocinero en este momento porque no hay ninguna oferta de empleo, pero cuando quiera le envío su hoja de vida, deme su correo, mire, hago esto y lo otro. Ya investigantes a la empresa, ya le voy a, como dicen acá, tocar musiquita con un violín al oído. Pero ahí hay otra cosa también, Jesús, necesito yo para poder llamar a un puesto de trabajo a un posible empleador a hablar inglés o francés. Ese es otro detalle, dependerá de qué trabajo vas a hacer. Más el trabajo es bajo en la categoría, no en salario, más es bajo en la posición es menos la exigencia lingüística, más elevada es la posición, más es la exigencia lingüística. Tú tienes que tener una cuestión básica para comunicarte. Digo, si quieres tener mayor éxito, aparte de informarte, ver los skills que le llamamos como habilidades, los requisitos, preparar tu idioma también, apréndete esas palabras que son de tu área, porque cuando haces una entrevista vas a querer hablar de lo que tú sabes hacer, de la maquinaria, de la herramienta, pero esa sería una gran oportunidad y usted puede ya estar en contacto con esos empleadores. Y le apuesto que haya de ver algún latino, que si alguno de ellos en una reunión, en Facebook, en Instagram, de esa asociación, tengo a mi amigo Carlos Hilarión, que es el encargado de la Asociación Latinoamericana de Ingenieros y él me ha dicho y me ha confesado, si tú eres un ingeniero y quieres darte a conocer en el área de la ingeniería, entra con nosotros que somos latinos, haz una presentación de tu producto, nos reunimos con los ingenieros canadienses en todo Canadá y va a ser alguien en español que te diga, oiga, yo trabajo en tal sector, en tal área, en tal diseño, ah, pues yo también lo hago en mi país y los conectamos los dos y le dices tú desde tu país, oye, si quieres, yo te echo la mano en tal diseño, pásame el proyecto, nos reunimos y nos vamos, ¿cuánto me cobras? No, no te cobro nada, te echo la mano, eres grafista, yo te echo la mano, pásame, yo soy muy bueno en eso, ¿de veras me ayudas? Sí, yo te echo la mano, te ayudo, ok, cuando le has ayudado a un canadiense profesional que ya está integrado, ya tienes una referencia, el día que en esa empresa de grafismo digan, oiga, estoy buscando un grafista, ¿quién lo conoce? Yo tengo uno que es bueno, que está en México, te lo refiero, ya tienes esa referencia y entras con el 80%, cuando tú no tienes referencias en Canadá, también va a ser difícil el empleo. Otra parte que yo experimenté en carne propia, cuando se hacen los procesos de selección y se trae a la gente, la empresa tiene una gran responsabilidad con las personas que vienen. Efectivamente, hay reglas claras para los empleadores, tienen que respetarle su salario, depende del nivel del trabajo, tienes que ocuparte del hospedaje, de la alimentación, ocuparte del boleto de avión para que vengan, por eso es que algunos, Gary, se evitan ese, como dicen los colombianos y charrón, ese problema. ¿Cómo? Mire, yo contrato una agencia de empleo, la agencia de empleo es la que se va a ocupar de traerme el trabajador, pero me da una garantía de tres candidatos, si el candidato uno no funcionó, lo cambio y me da otro, porque resulta, Gary, que ya lo viví, te voy a decir, a ver señores, si usted viene a trabajar porque solamente quiere ganar dólares para ayudar a su familia y esa es su visión, no va a ir muy lejos. Aquí tiene mucho que ver la mentalidad que traiga. Gary, es que la política de Canadá es que venga como trabajador y vemos que él quiera integrarse y ser parte de la economía como residente canadense. Es que ellos quieren que tengan hijos porque ellos saben que su segunda generación, el futuro es mucho mejor y vamos a tener más mano de obra, una inversión de corto y de largo plazo también. Así es. Quisiera hacer una pregunta, confiésanos, ¿cuál fue o cuáles fueron tus primeros trabajos en Canadá? Ah, bueno, esa es una confesión muy grande que voy a hacer hoy. Entonces, Gary, pues mira, Gary, yo llegué con mis diplomas universitarios en el área de la educación. Mi inglés no era muy bueno y mi francés tampoco. Y yo llegué en la primera semana y bien recuerdo que había oferta de trabajo y decía psicólogo educativo. ¿Cómo? ¿Psicólogo educativo? Yo soy psicólogo educativo en mi país, pues yo voy a apuntarme para ese trabajo. Cuando me entero, oiga, hay que pasar una entrevista en idioma, inglés, o francés bien, no lo tenía. Segundo, tiene que tener equivalencias locales que no las tenía. Y tercero, tiene que tener una experiencia de una práctica aquí. Entonces, yo me desilusioné porque yo no estaba informado, no estaba preparado, no tenía la menor idea de lo que se necesitaba para ser psicólogo educativo aquí en Canadá. Y me fui ahí en el viejo Montreal a unos puestos de vendedores ambulantes y dije al señor, oiga, pues yo estoy buscando trabajo y era un chino. Me dice, trabajo, aquí no hay trabajo, señor, usted se perdió, o sea, no sé qué hace acá, pero no hay trabajo. Si mire, yo estoy vendiendo artículos porque ni tengo trabajo. Cuando yo digo, no, pues voy a buscar algo de similitud, algo que yo haga, pues me fui a meter a un restaurante mexicano, me contrataron para lavar vasos y platos y me decían, y me decían, vayas a la cocina, pues que no sé, Fernando, nunca me ha gustado la cocina y no puedo. Pues bueno, ¿qué es aquí en dar las cervezas y en el bar? Ok, un día fue la temporada baja, se fueron las meseras y pues se quedó solamente el del bar que está a tiempo completo. Y me dijeron, oye, pues ponte a servir las mesas, pero no hablo bien el idioma, no importa, pues eres mexicano, pues más le das el toque a la comida mexicana, y ahí les hablas en español, no te preocupes. Y ahí comencé y fui logrando yo mi posición, no la que me decían que hiciera, porque después entramos dos personas y después de un año yo ya estaba como encargado de gerente del restaurante y el otro compañero estaba en la cocina pelando los pollos y haciendo los tacos. Dice, oye, Jesús, ¿en dónde me perdí yo? Entramos juntos, tú ya eres mi jefe y yo me quedé en la cocina. Dije, pues porque yo sé lo que quería y yo sabía por dónde voy aunque entramos en esa posición. Es algo importante porque uno ya llega con un bagaje, con una educación, con unas metas, con una visión. Lo que te quiero decir, es que yo comencé en un restaurante mexicano aprendiendo el idioma, pero eso sí, en aquella época no había Google Traductor, agarraba yo mi diccionario, iba yo al lugar y me lo aprendía. Todos los días aprendía, pero yo nunca permití que solo me hablaban en español. Al contrario, yo les decía a los que me hablaban en español ¿y cómo se dice eso en inglés? ¿y cómo se dice en francés? Si no, nunca iba yo a aprender. Y a veces me da coraje que los latinos que llegan solo buscan tiendas latinas, todo en español. Digo, señor, tiene un año acá y no habla el idioma, no creo que sea el problema de la integración, el problema es que usted no se abre para poder integrarse. Bien, Gare, pues muchas gracias, me dio mucho gusto haber estado contigo y hablar sobre el empleo, así es que que la pasen todos muy bien, cuídense. Cuídense, un fuerte abrazo. Y nos estamos viendo aquí en Canadá y para que tengan su empleo, no importa el que tenga que iniciar, un día llegará al empleo de sus sueños. Que la pasen muy bien. Que la pasen muy bien.